Hay una gran necesidad de que en nuestras iglesias conozcamos más sobre estos temas, en este caso el ateísmo. Aunque sabemos bien que este tema requiere de mucha investigación, no solamente de la Biblia, sino también se hace necesario conocer un poco más de la historia universal y de las religiones en el mundo. Y es que muchos líderes ateos están al frente de la educación universitaria, están al frente de puestos políticos y de alguna manera tratan de influir con sus corrientes de pensamiento. Quédate aquí con nosotros reflexionando que este tema estará interesante. Muchas personas han escrito una cantidad de libros diciendo que Dios no existe y esto se ha venido multiplicando en ciertos círculos, especialmente académicos. Y vamos a hablar un poquito sobre el ateísmo, no sin antes ver que esta palabra está en Efesios 2.12 cuando dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios. Y aquí vemos la palabra griega ateos significa entonces sin Dios. Pero el ateísmo como tal es en un sentido más amplio, es la ausencia de la creencia en la existencia. Nosotros diríamos en la existencia de Dios, pero para que el concepto sea más claro, en la existencia de las deidades. Porque el ateísmo se opone a creer en Allah, a creer en Dios, a creer en cualquier otra de las divinidades y ellos dicen de acuerdo a las culturas. En sentido estricto, es el rechazo de la creencia que cualquier deidad exista. Ellos dicen es producto de la mente. Encontramos diferentes tipos de ateísmo. Hay un ateísmo que se le llama el ateísmo práctico, en el que se considera como una forma de actuar en que los ateos prácticos o pragmáticos viven como si no existiera Dios o los llamados dioses de las diferentes sociedades. Ellos dicen, bueno, no existe Dios y este es mi modo de vida, este es mi forma de vivir y a nadie le interesa, ni tengo que darle cuenta a nadie, ni tengo por qué seguir preceptos, leyes, estatutos o mandamientos de nadie. Esa es la posición de muchos de ellos. Pero también tenemos los ateos teóricos. El ateísmo teórico es aquel que de manera explícita ofrece argumentaciones y planteamientos con el objetivo de probar que Dios no existe. En este caso, los nombres que pusimos en la primera expresión Dios no existe, pues están los que se llaman los ateos teóricos, que siempre los vamos a encontrar nosotros dando charlas y conferencias en su oposición a la creencia de la existencia de Dios. Pero en este tipo de ateísmo teórico encontramos los dogmáticos, los escépticos y los capciosos. Los dogmáticos son los que definitivamente digan la existencia de Dios. Los ateos escépticos son los que dudan de la capacidad de la mente humana para determinar si hay o no hay Dios. Y los ateos capciosos estos sostienen de que no hay pruebas válidas de la existencia de Dios. Algunos hacen una mezcla de esta situación, simplemente dicen Dios no existe y si existiera Dios por qué existe tanto mal y por qué Dios permite, si existiera Dios por qué hay tanta injusticia en la tierra. Es decir, siempre están presentando diferentes tipos de argumentos. Aunque según este cuadro que estamos viendo nosotros aquí de las diferentes religiones en el mundo, el hinduismo, budismo, la fe ortodoxa, los protestantes, el sintoísmo, todo esto que está en este círculo, pues hay un cierto sector no religioso y hay otro porcentaje que son definitivamente ateos. Ahora, lo preocupante de esto es que hay hay países como Suecia, como Dinamarca, aún en Canadá y otros más donde el ateísmo se ha fortalecido y pues lo preocupante es que muchos de estos asumen posiciones de tipo académico en universidades, en colegios y ellos de alguna manera están tratando de desviar la fe, especialmente de aquellos que creen en Cristo Jesús. Es una posición que muchos toman en contra de cualquier concepto que tenga que ver con la fe y que tenga que ver con Dios. Y algunos se basaron, porque el filósofo Epicurio estaba también expresando algunas paradojas y vemos nosotros que él decía, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Una pregunta. Entonces no es omnipotente. Esa es la afirmación a la que llega. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esto influyó en la mente de muchos académicos al paso de los años y vemos nosotros también que no solamente Feuerbach y Sigmund Freud, quienes también en algunos momentos expresaron su posición atea. Dios y otras creencias religiosas no son más que invenciones humanas creadas para satisfacer variados deseos o necesidades psicológicas o emocionales. Y esta postura, pues la vemos después en Karl, en Karl Marx, en Engel, y pues influenciados por Feuerbach. Este ateísmo académico, teórico, ha crecido en muchos lugares y vemos nosotros que una cantidad de artistas, filósofos, pensadores, políticos, han asumido una posición atea y han tratado de influir en las diferentes sociedades. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale clic a la campanita. Estamos desarrollando este tema, cristianos frente a los ateos. Y si tienes algún otro aporte que quieras hacer o quieras escribirnos, este es nuestro correo electrónico. Volviendo al tema, hay muchos argumentos que los ateos ponen. Algunos de ellos son, no hay evidencia sobre la divinidad. Y se aferran ahí, y se colocan ahí. Los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde aspectos filosóficos, aspectos sociales, históricos, y siempre están apelando a distintas posiciones. Y las razones para no creer en deidades incluyen esto, que no hay pruebas. Eso es lo que ellos dicen, hay ausencia de evidencia empírica. Y por eso hay tanto mal, y empiezan a hablar del origen del mal, si fue en Dios, no fue en Dios, si por qué Dios lo permitió, por qué hay tanta hambre, tantas guerras y tantas cosas. Y se colocan en posiciones completamente contrarias, duras, polémicas, conflictivas, con relación a cualquier persona que manifieste su fe. Es decir, están viendo como un terreno fértil si una persona está manifestando algún tipo de fe. Ese es uno de los problemas que existe en algunos de los ateos. Otra de las acusaciones que se le hacen al cristianismo es que las revelaciones que ellos encuentran en los diferentes libros que están relacionados a la fe, ellos dicen que son inconsistentes. El camino al ateísmo, pues tiene diferentes rutas. Uno, muchos se vuelven ateos porque no han encontrado en la religión las respuestas satisfactorias. Van donde el cura, van donde el profesor, van donde el pastor, y ellos hacen preguntas. Como no encuentran respuestas satisfactorias, terminan encaminándose hacia el ateísmo. El rechazo a las leyes morales y espirituales de Dios o de la religión como tal, pues es una postura que los hace irse hacia el ateísmo. No quieren respetar leyes, no quieren seguir las leyes, dicen que son invenciones humanas, etc. Otros, debido a los traumas, insatisfacciones, molestias, o ira contra Dios o contra las religiones, es que los hace asumir esa postura ateísta. En este camino al ateísmo, muchos se van por esa ruta debido al análisis de los errores de los líderes de las principales religiones del mundo. Es decir, ellos ven las matanzas que hicieron la Santa Inquisición. Ellos señalan las matanzas que han hecho en la yihad, aquellos que dicen pertenecer al islam, las matanzas que se han dado entre judíos y palestinos, ambos grupos religiosos. Entonces, empiezan a ver todo lo malo que ha habido en la historia de las religiones y terminan asumiendo una postura atea. Se valen de eso, se aprovechan de eso, se basan en eso para asumir esa posición. Y otra más es debido simplemente a la insensatez de querer rechazar a Dios. Se les mete y dicen, no, no quiero creer en Dios, simplemente, ¿por qué? ¿Por qué no? Se vuelven dogmáticos en su respuesta. Y el Salmo 14.1 dice, el necio en su corazón, o sea, el falto de sabiduría, dice, no hay Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando alguien que sea ateo está sentándose ahí? Antes de eso, permítame decirle qué es lo que no debemos hacer los creyentes. Uno, tratar de no acalorarnos, es decir, no perder el control frente a los argumentos ateos. No podemos asumir un dogmatismo religioso. ¿Qué es el dogmatismo religioso? Alguien que diga, bueno, esto es lo que yo creo, y punto, y vete de aquí, no quiero hablar contigo, tú eres un ateo, y comienzan las posiciones de ofensa. Yo creo que esto no sería un buen testimonio en este caso. ¿Qué hacer como creyentes frente a ellos? Como decía, que lo que no debemos de hacer es no tomar a título personal. La persona, el individuo que está, o la persona que está frente a nosotros, está exponiendo sus criterios, está exponiendo su manera de pensar. Eso no quiere decir de que yo lo voy a tomar personal y me le voy a ir encima. Tú estás ofendiendo a Dios, ¿cómo que dices que no hay un Dios? Porque eso es lo que ha sucedido con mucha gente que cree también en el Islam, otros que creen en otras religiones y todo esto, pues, se enojan, se enceguecen, pierden el control. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando con nosotros, pues, no cree lo que nosotros creemos y por eso muchas veces nos disgustamos. Y eso pasa aún mayormente dentro de las sectas. No se debe ser arrogante ni prepotente en nuestras respuestas. Hay personas que se vuelven tan engreídos, tan prepotentes, tan arrogantes. No, yo te digo esto y esto es así porque yo soy el apóstol. No, yo te digo esto porque esto es así. Yo soy el pastor. No, yo te digo esto y esto es así porque yo estudié en la universidad javeriana o allá en cualquier otra universidad de mucha fama, en la UCR, en la UCA del Salvador. Uno no puede ser arrogante en cuanto a las posiciones como creyentes cristianos. Si no estamos capacitados para este tipo de diálogo, es mejor ser humilde y sincero y decir voy a investigar más sobre este tema. Y cuando decimos investigar más, hablamos de investigar más sobre los diferentes argumentos bíblicos y teológicos para tener un diálogo fructífero con los ateos en caso de que exista esa oportunidad. Si no quieres entrar en ese tipo de diálogo, tienes que ser sincero y decir no, yo no deseo hacerlo porque nadie te puede obligar. Sin embargo, dentro de las cosas que sí se pueden hacer es discernir si la persona viene con el deseo de dialogar respetuosamente o si simplemente lo que se busca es el debate revanchista y malintencionado. En este caso, es mejor evitarlo, despedirse cordialmente, muy educadamente, porque va a ser una pérdida de tiempo y va a ser una polarización de criterios. No nos interesa entrar en pelea con nadie, pero sí una de las cosas que podemos hacer también es mantenernos en oración constante pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para poder compartir el evangelio de Jesucristo con todas las personas. Ahora bien, como iglesia, lo que se puede hacer es buscar una mayor capacitación para el pueblo de Dios, para la congregación, a fin de tener las respuestas o las respuestas adecuadas frente a las teorías evolucionistas, frente a los ataques hacia la religión institucional usando como base la historia, no porque fueron malos en estas cruzadas, no porque los cristianos han sido asesinos y participaron también apoyando a Hitler. Es decir, hay gente que inventa, hay gente que sí toca la historia, pero nosotros como creyentes debemos de estar preparados. ¿Y por qué debemos de estar preparados? Porque así lo dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué crees esto? Bueno, yo creo esto por esta razón. ¿Por qué crees lo otro? Por esta y esta otra razón. Es decir, si vamos a desarrollar un diálogo con otras personas, debemos de procurar hacerlo con mansedumbre y reverencia, no con ofensas, no con gritos y tampoco pretender agarrar a bibliazos al que no cree como yo. Pero la fe es un asunto personal, es una relación con Dios. Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un asunto personal, no se puede imponer, no se puede obligar a quien se opone, pero sí podemos hacer uso del derecho de respuesta. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 2.24? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, muchas personas tienen la mente enseguecida para aceptar que hay un Dios creador de los cielos, todopoderoso y algunos dijeron, no señor, ya es hora de renunciar al ateísmo, porque hay una posición en que algunos mencionan y dicen, es que solo los inteligentes son ateos. Eso es mentira. Hay muchas personas que se han convertido al cristianismo, han abandonado la fe y una de las más famosas es Rosalind Picard, que es doctora en ingeniería eléctrica, es ciencia de la computación, una mujer de un gran prestigio. Y el otro caso de Anthony Flood, que se hizo público en el 2004, cuando este filósofo era defensor del ateísmo, anunció su conversión al deísmo en una entrevista que se le hizo a él sobre filosofía, sobre cristianismo. Tenemos también a Hugh Ross, es un físico canadiense y apologista cristiano ahora y creacionista. Ross posee un doctorado en astrofísica por la Universidad de Toronto y una licenciatura en física por la Universidad de Columbia Británica. Tenemos también algunos que fueron ateos y renunciaron al ateísmo, como Alistair McGrath, y ustedes pueden buscar ahí en Google o en cualquier otro motor de búsqueda, que estudió en la Universidad de Oxford y obtuvo tres doctorados en biofísica molecular, en teología y en letras en Cambridge. Ahora también encontramos al genetista estadounidense Francis Collin, que también lo vemos nosotros conocido por su descubrimiento de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el proyecto Genoma Humano durante nueve años. Lee Strobel, periodista de Chicago, este es un famoso escritor y que se convirtió debido al testimonio de su esposa. Interesante, son hombres y mujeres reconocidos con una brillante inteligencia, pero que hoy se han convertido en conferencistas de cuál era la postura que antes tenían y por qué hoy han llegado a confesar su fe y sus creencias. Te dejo esto para pensar un poquito. La intolerancia de los ateos fanáticos es análoga a la de los fanáticos religiosos y tienen el mismo origen. Una vez más te invito a que te suscribas, le des clic a la campanita y esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver los argumentos que colocamos en contra de lo que muchos ateos creen. Te pido que participes, que me des cuál es tu opinión, cuál es tu posición. A lo mejor entran algunos que son ateos y nos dejan sus conceptos, pero como lo estuve diciendo anteriormente, siempre es bueno el diálogo con elegancia, siempre es bueno el diálogo con el mutuo respeto, de tal manera que todos podamos enriquecernos con nuestros comentarios. Bendiciones. Bendiciones.